¿Qué es la reencuentro y la charla? El reloj indica que tenemos que empezar. Lo mío es muy breve. Bueno, yo soy Leonardo Sallat, secretario general. El programa de Historia de la Facultad funciona desde el año 2005. Primero empezó en la Secretaría de Extensión y ahora se trasladó también a la Secretaría General. Habitualmente esta presentación podría haberla hecho Eduardo Díaz de Guijarro, que es el coordinador del programa, pero está con un fuerte resfrío. Así que lamentablemente no pudo venir. Y simplemente agradecerles que se hayan acercado hasta la facultad. Yo tengo mucho interés en los temas de historia de la facultad. Yo entré en la facultad en el año 97 y siempre escuché hablar de aquellos famosos campamentos, cosa que me llamó mucho la atención porque además yo también disfruto de ese tipo de aventuras. Y bueno, por eso también me pone muy contento que eso haya podido tomar la forma de un número de la ménsula, que se haya podido dejar por escrito y reunir todo el material que se reunió durante el trabajo de investigación, digamos, para este número de la ménsula, pero todo el que se sigue reuniendo. De hecho he visto muchas fotos recién circular y otros materiales que el programa de historia siempre recopila y atesora en la biblioteca, en todas las veces que se puede. Acá está presente también la directora Ana Sanchore. Así que simplemente agradecerles a todos y dejarlos en manos de Raúl, que va a ser una pequeña introducción y seguir adelante con el resto de la charla. Bueno, gracias Leo. Lo que vamos a hacer en el programa es así, vamos a pasar primero el corto de Pablo Sir, que fue filmado en el año 65, donde Glita Stantis fue una de las que participó en la producción y Pablo, que está acabado mío, fue guionista. Y Glita y yo fuimos actores también. Y además, bueno, yo no lo vi, así que... Pablo Sir es un cineasta que fue desaparecido en el año 66 y bueno, invitamos a Glita también a que venga, pero no conseguimos ubicarla. Así que vamos a empezar la actividad con la proyección del corto, que se llama Diario de Campamento, y después vamos a escuchar a los miembros de la mesa, que falta una persona todavía, Susana Esteves, el miembro más joven de los que iba a hablar, que está trancada en algún nudo de la General Paz, pero supongo que entre que termine la película y todo va a llegar. Así que bueno, yo diría que empecemos y después, cuando termine el corto, empezamos a comentar y después ya la dan todos, tendrán algo que decir. 30 de enero. Acabamos de llegar. La despedida tiene que ser rápida. La ciudad ya está aquí. En el sur teníamos más tiempo. Hoy reencontramos los horarios y el apuro. Mi nombre es Gerardo. Tengo 20 años y me gusta echarme a andar entre amigos. No, 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 no. Ni un solo centavo para ti. Pues ya solucioné ese problema, igual que resolveré éste. ¡Vamos! 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 8 de Enero Hoy comencé a pensar ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué campamento y no la comodidad de un hotel? Y aquí hay que hacerlo todo traer la leña encender el fuego cocinar armar nuestra carpa y caminar sobre nuestras propias piernas Tal vez no sea muy descansado pero creo que es importante que sea así que cada uno aprenda a bastarse a sí mismo ¡Vamos! 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 10 de Enero Recibir un mate caliente y entregar un cuchillo de monte no es tan fácil como parece el poblador no puede entenderme ofrece lo suyo sin pensarlo lo conocimos bien en ese solo gesto no es solo un paisano pintoresco botas y guitarra en el muelle en el muelle queda un amigo tarde del 10 de Enero casi todo el día viajando un descanso antes del esfuerzo mayor bosque y cañaveral tiempo para comprender muchas cosas creo entender ahora que es el espíritu de campamento del que siempre habla Alberto sin poder definirlo del todo siento que está en la emoción frente al paisaje en la serenidad de un atardecer en la cumbre nevada en las bromas alegres en ese darse al amigo sintiéndolo amigo y en ayudarlo a soportar su carga recuerdo ahora versos en los que Whitman lo dice mejor que yo oh, correr por fin donde hay espacio y aire suficiente liberarse de las viejas ataduras y convencionalismos hallar una nueva liviana identidad con la más pura naturaleza con la más pura naturaleza nos involucra y nos interesa en las marcas con el horario para decidir 15 de enero Descansamos molidos Toda la mañana cortando cañas para avanzar Aún nos espera una difícil subida Pero ya estamos aquí Pocas cosas se necesitan para organizar un campamento en el sur Carpas, zapatos de montaña Bolsas de dormir Y ganas de levantarse por la mañana Y hacerse dueños del paisaje Y avanzar simplemente para lograrlo Venciendo los obstáculos del camino La azúcar, la montaña Tras bosques de marido Tras las tres rubies que ya un cántico amó La montaña 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 Por fin subimos al cerro La lluvia amenaza desde lejos Nos damos la mano para poder llegar Sin sol, el frío corta la piel de la cara Aquí arriba nos llenamos los ojos con todo eso La montaña y el lago, que parece tan cercano Son como de uno Y nos hacen compañía Siempre entre la facultad y la oficina Apurándome de un lado para otro La ciudad me oprime A veces hasta creo que sin motivo En campamento era distinto Nunca llegué a sentirme solo La ciudad me oprime a sentirme solo No, 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 no. En el tiempo de las que no hablo En el viento, como un torrente de trigo y lú. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas. Que es ancho y negro el olvido y entre los dos en el corazón. Aquí la canción surge como algo natural. Algo que nos empuja desde adentro. Nos reunimos con otros grupos y algunos cauts para cantar y charlar. El tiempo nos pertenece. El fuego es común. Basta encenderlo y mirar cómo se apaga junto con la noche. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Esta noche nos espera una destartalada segunda y otra vez Buenos Aires. Pude aquí conocer mejor que nunca a mis amigos. Horacio, Julio, todos. Y los recuerdo así, en un gesto resumen de toda nuestra experiencia. Bebiendo el café demasiado dulce, hecho por un amigo. Y los recuerdo en la vuelta, a todos, juntos como siempre. En el final, o quizá en solo el principio de algo nuevo. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está compuesta por Horacio Estallaz, que es el señor que está ahí, de corbata, para que tiene, si se quiere, entre otros muchos méritos, el haber ido al primer campamento tímico, tenemos otro veterano que allí, después Jorge Cocoyambialli, que creo que fue el segundo, el primero. Segundo y cuarto. Segundo y cuarto, aunque estuvo ahí en las gateras también de todos. Juan Pablo Echifini, que fue presidente del campamento químico cuando ya era una institución ya más organizada, con autoridades, reglamentos, diarios de guardia y todo eso para fines de los 50. Del 12 en adelante. Exacto. Y Susana Esteves, que no es el químico, aunque es química, sino que fue al campamento física ya de la segunda mitad de los años 60. Y farmacia, acá me acontan. Bien, lo que yo quería comentar, algo sobre el proyecto de investigación que estamos haciendo, porque este en realidad es nada más que el primer paso de ese proyecto. Es un proyecto que tiene el riesgo, porque nosotros estamos trabajando con Horacio Maraté en un doble rol de protagonistas, de algún modo, de alguna de esas etapas del campamento. Y también pretendemos hacer una investigación histórica con algún tipo de rigor en ese campo. Entonces, eso hace que tratemos de evitar el riesgo de solamente, aunque es muy valioso, caer en un conjunto de anécdotas, o de simplemente rememorar los viejos tiempos, que cada uno tendrá los suyos. Y pretendemos también hacernos algunas preguntas, que estamos en tren de contestar. Por ejemplo, cómo fue el origen de los campamentos, no solamente cuándo fue, sino en qué contexto, si fueron una singularidad, o si eran parte de algún tipo de clima de época, el sufrimiento del campamento, en el caso del químico, que empieza en enero del 48. Cómo evolucionan. Sabemos, por ejemplo, que el primero era prácticamente una especie de estado de cuasi-anarquía o de semi-anarquía, pero ya por el 12, como puede contar Juan Pablo, había autoridades, un reglamento escrito a máquina pegado en el libro de guardia, con un montón de estipulaciones, etc. Hay grupos organizados que hacían las excursiones que se estaban planificadas, etc. Entonces, también es interesante preguntarse, no tengo la respuesta, ¿por qué durante casi 10 años el único campamento de la UBA fue el químico? Siendo que, de alguna manera, el clima que lo había generado estaba ya presente en el año 48. Prácticamente el químico durante 10 años fue el campamento de la UBA, porque aparecía ahí la gente de filosofía, de medicina. Registramos, por los años 50, que en la Comisión Directiva de Campamentos de Estudiantes de Medicina, por ejemplo, o Juan Pablo, que en realidad es ingeniero, fue el presidente del campamento de varios años. O sea que, de alguna manera, el químico fue como un catalizador, digamos, que después determinó secuelas en otras facultades, pero tampoco me queda claro por qué, es un punto de investigar por qué eso demoró X cantidad de tiempo. En cuanto al clima en que, si es singular o no, el momento de surgimiento del campamento, algunos datos que encontré en parques nacionales, más específicamente, diciendo las memorias de parques de la inmediata posguerra, dan cuenta de que no es una singularidad el surgimiento del campamento químico. El parque nacional de Nahuel Huapi registró, en el año 46, 15.000 visitantes, y en el año 49, 45.000. O sea que, en el periodo en el que se genera el primer campamento, las visitas al parque nacional de Nahuel Huapi se triplican en muy poco tiempo. O sea que hay una explosión, si se quiere, en pequeña escala todavía, del conocimiento de la Patagonia del sur. Eso no quiere decir que fueran mochileros, el fenómeno de los mochileros se va expandiendo más lentamente, probablemente. Pero hay sí un clima de mayor aproximación a ese tipo de viajes, etc. También es cierto que en Europa aparecen fenómenos bastante parecidos. Un paralelo curioso es que el Club Mediterráneo, el famoso Club Med, nació inmediatamente. O sea, como una actividad de campamento donde la gente iba en carpas a gozar de la naturaleza y no manejaba dinero, pero no para que alguien hiciera plata con eso, sino porque era una manera de despojarse de los conventioralismos sociales. Esto un poco lo quería decir como para ubicar que estamos en el camino de seguir trabajando esto, no solamente recopilando anécdotas y vivencias, que es muy importante, sino también tratando de entender el fenómeno, porque es un fenómeno que atravesó al movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires durante una década y media. Generó contactos entre gente de distintas facultades, generó una cultura común que cruzaba distintas facultades, corrientes políticas, etc. O sea que tiene, desde el punto de vista de ello, incluso de la historia de la UBA, en términos más genéricos, tiene un interés peculiar, digamos. Así que bueno, eso les quería contar como para que ubiquen el contexto de lo que estamos haciendo, de lo cual esto es una pequeña partícula inicial. Les agradecemos a todos y les seguimos agradeciendo todo lo que nos puedan aportar de materiales, fotos, memorias, cancioneros, etc. En estos días se cumplen exactamente 70 años, 77, un 7 con un 0, 70 años de la época, del momento en el cual se estaba gestando el campamento primero, que fue en el 48, pero en el 47, para fines del 47, se estaba gestando. Y se estaba gestando por iniciativa de un grupo de muchachos, la mayoría de ellos eran, eran o habían sido, habían estado dentro de ese grupo, que era la IUMEN, que siempre decían, era una, decían la Asociación Cristiana de Jóvenes Judíos, bueno, esa famosa, y ellos tenían una experiencia muy importante en campamentos y en todo ese tipo de actividades. Entonces se les ocurrió una idea absolutamente absurda y loca, que era la de hacer un campamento en Bariloche. ¿Por qué en Bariloche? En Bariloche queda la loma en los tomates, hay que ir en tren, hay que tomar dos trenes, cambiar de tren para ir ahí, ni siquiera había un tren directo. Y entonces pusieron un aviso en una vitrina, pusieron un aviso en una vitrina, que hay un grupo así, estaba Rieti, estaba Lantos, algunos eran, tenían un tinte extranjerizante, que estaba Kurflis, que era alemán, Lantos, que era húngaro, era Lantos, ¿no? Lantos era húngaro. ¿Eh? Sí, húngaro. Y algún otro, Rieti, que no sé si no era italiano de nacimiento, no era italiano. No, Víctor, no. Víctor. Bueno, y entonces se puso el aviso, ahí. Y bueno, algunos fuimos corriendo, nos anotamos, yo lo llevé a él, que es mi primo, a él y al hermano, y nos anotamos a ver qué pasaba. El Bariloche era un lugar para ricos, hacía poco que se había inaugurado el Hotel Yao Yao, y era un lugar súper bacán, no cualquiera iba a ir, ¿no? Entonces nos anotamos, y yo voy de allá. ¿Y cómo anda la anotación? Se anotó una mujer. ¿Cómo? ¿Cómo una mujer? Sí, hay una mujer anotada, se llama Alicia de Marval. Alicia. Alicia de Marval. Alicia, Alicia, una mujer. Sí, una mujer. ¿Y qué hacemos con una mujer? Y qué sé yo, mujer. Y debe ser fea, nadie la conocía. Para anotarse ahí. Entonces fuimos a averiguar, y ni siquiera era de química, era de ingeniería. Era la única mujer que había en ingeniería, por otra parte. Entonces fuimos a verla. La primera sorpresa fue que no solo no era fea, sino que era muy linda, estaba muy bien. La segunda sorpresa era que hacía artes marciales. Cosa que, de la cual hizo uso, ahí en la playa, me acuerdo muy bien que hizo uso de sus facultades de artes marciales, cuando, no sé, a alguno se le quiso pasar de vivo, no sé qué pasó, y lo revolvió y lo tiró ahí en la... Bueno, así comenzó. Después empezaron a venir otras mujeres, más mujeres. La señora, unas amigas que trajo, todas eran extranjeras, no eran de química. Y alguno de ingeniería, estaba Canitró, de ingeniería, que después estuvo con el Plan Austral, era uno de los inventores del Plan Austral. Bueno, se juntaron 10 mujeres y 30 muchachos. Y así fue que se largó la cosa. Uno de los iniciadores, es uno de los interesantes, uno de los primeros que se estaban metidos en eso, fue César Milstein. César Milstein, alias El Pulpo, que era un gran entusiasmo. Pero resulta que César, el día de la primavera de ese año 47, se fue a una excursión que había hecho el centro, el centro de estudiantes, al Tigre, se tiró de cabeza de un muelle y se ensartó como un pirulín en la panza, un palo que estaba ahí en el fondo, y casi se muere. Bueno, por eso no fue, por intento de asesinato. Bueno, César fue después, fue uno de los más conspicuos concurrentes del campamento. Y bueno, yo fui también muy adicto a eso. Fui a los tres primeros, hasta el año 50. Y lo que se puede contar del campamento, si empezamos a contar historias y anécdotas del campamento, amanecemos acá. Porque es interminable. Voy a contar historias, por ejemplo, de César Milstein. César era un ejemplar también, un ejemplar fuera de serie. Una vez íbamos con César, me acuerdo por el lado de cerca de, cerca de la frontera, para el lado de Chile. Y teníamos que comer algo. Entonces César fue, había una carnicería. César fue, se acercó, la pinta que tenía César, era ciruja, el grado 5. Fue a pedir, quería unos bifes, un par de bifes. Un carnicero, cortó los bifes. Toma, pibe, llévate, yo sé los que se están en la mala. Se le regaló los dos bifes. Yo siempre le dije, imagínate si ese tipo hubiera llegado a enterarse de a quién le habría regalado los dos bifes. Y todo era así. En el primer campamento hubo una, no hubo, hubo una desorganización, no hubo organización, hubo una, una anarquista, anarco, ¿cómo se dice eso? El adjetivo de anarquista, ¿no? Este, una anarquizante, este, una anarquica o anarquizada, una interesante forma de vivir. Cuando me estaba contando recién de que había reglamentos después, y gente que era jefe de no sé qué, eso era inimaginable el primer campamento, inimaginable. era una cosa absolutamente libre en todos los sentidos. Y la relación, la relación que había, era una relación de una amistad entre todos, que era una amistad, que yo diría que es la amistad campamentuda, porque no, no se puede comparar con otros tipos de amistades, son amistades muy profundas, que perduran en el tiempo, y que han hecho siempre, que después que uno se encuentra con alguien con quien tuvo esa amistad, después de muchos años de no verse, por ejemplo, se encuentra y empieza a conversar, como siguiendo la conversación que tenía hace un rato, hace un rato, y a lo mejor 15 años atrás. Pero, era una forma de, una forma de relacionarse muy profunda, muy cierta, y que, bueno, ha persistido hasta nuestro día. Por ejemplo, vamos a comer con Coco Zambialli y nos sentamos a hablar, y es así, es como si hubiéramos estado hablando todos los días, y viéndonos la cara todos los días. Yo quiero recordar una, una algo desagradable. En el tercer campamento, en el año 50, yo hice una excursión junto con dos chicas y un, y otro compañero, eran, las chicas eran, Gilda, se llamaba una, la otra se llamaba Luli, y el otro muchacho era, este, Lucho Trapa. Hicimos una excursión, fuimos hasta Chile, volvimos, nadie sabía dónde estábamos, no había comunicaciones, entonces, no había nada. los padres de los padres de las chicas estaban caminando por las paredes porque no sabían qué había pasado, bueno, 13 días estuvimos dando vueltas, sí, fue una amistad de esas, que no tienen, no tienen comparación con otras cosas. Cuando me enteré que Luli había desaparecido en el año 76, creo que, hasta donde yo sé, es la única víctima de la desaparición forzada. No, 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 ¿eh? ¿Lito con? ¿Escampamento? ¿Hubo otro? Lito con. Ah, Antonio Misertich. Sí, bueno, yo no lo sabía, yo sabía de ella, casualmente estuve, esta mañana estuve, repasando, agarré nunca más, estuve buscando los datos, cómo fue la desaparición de ella con el marido, el marido era compañero de la facultad, este, Hugo Tardopolsky, era también doctor en química, y los dos hijos, y quedó vivo uno de los hijos, el menor, que era un muchacho, un chico, un chico, ¿eh? Tres hijos tenía. Tenía tres, por eso, uno quedó vivo, el menor, con quien yo hablé por teléfono el otro día, estuve buscándolo y hablé por teléfono, y tenía intención de que pudiera venir acá, pero, para decirlo, con la franca rudeza del soldado, no me dio pelota. Entonces, este, eso es una, digamos, es una especie de gota de sangre en la, en la historia del campamento. pero yo quería, quería recordarla acá porque me parece que es necesario tenerlo presente. Una sola, ah, perdón, una sola cosa que me estaba olvidando. Cuando me dijeron que te vayan acá, yo dije, bueno, me vestí para ir al Colón, como pueden ver, soy el único que tiene corbata. y no lo hice porque, por presumirín, ni por, este, por dar una nota de seriedad, o no sé de qué, lo hice para joder. ¿Por qué? Esa es la pura verdad. Porque, acá aparece una foto mía de saco y corbata, lo cual, entonces yo dije, bueno, me voy a poner el saco y corbata para ir a eso. Entonces, pido disculpas por la broma. Soy contemporáneo del francés, un poco más viejo. y uno de los motivos por los que hablo, creo que soy de decano en este lugar, de lejos. Sí, yo soy más anciano. Pero, yo quería aclararle, esto de ir de campamento a Bariloche, parecía un sueño y una locura. Sí, un sueño porque nadie de clase media, realmente, nadie, en Buenos Aires, aspiraba a ir a Bariloche en las ocasiones. No, claro. Era para los ricos. Y, entonces, era una especie de sueño imposible. Y, yo no fui al primer campamento porque estaba haciendo servicio militar, lamentablemente. Fui a segundo. Dos temas. Uno importante, que es cómo íbamos equipados al campamento. porque uno, yo fui viendo a través de dos años el tipo de mochilas y de bolsas de dormir que se usaban. Mi bolsa de dormir me la coció mi mamá. Y, con eso, aguanté dormir a intemperie. Pero, eso sí, pesaba un poquito. Pesaba un poco. La parte importante de la mochila era la bolsa de dormir. Esto de, el francés está allá, habló de las mujeres que iban al campamento. A partir del segundo estuvo mucho más florido el campamento. Con chicas. Pero, en una oportunidad, creo que en el tercer o cuarto campamento, yo era presidente del centro. Entonces, me llama ASEAC administrador. Estábamos fuera de la facultad porque nos habían echado de la facultad. Entonces, me llama ASEA y, en acá de Tacuarí, me dice, mire, acá hay una señora que quiere información. Una señora que quiere información. Bueno, ¿qué pasa? Voy a, ya, y entonces, la señora me dice, dígame, ¿ese campamento es serio? yo la veía al señor y, sí, claro, son serios, yo he estado en el campamento, son serios, pero, pueden ir chicas. Estaba realmente preocupada. La señora era la madre de Sarita Barfe. y Sarita Barfe. Pues, Sarita está acá, compañero. Voy al campamento con mi aval. Qué responsabilidad que tomaba. El otro tema, bueno, aparte de que no teníamos experiencia, los equipos eran bastante precarios, había entusiasmo. En el segundo campamento, ya nos dejaron hacer el campamento en Playa Bonita. No. Ahí nos mandaron a Tacul, que era cinco kilómetros después de Yollado. Pero, la verdad que fue un lugar casi paradisíaco. Sí, era fantástico. Era realmente fantástico. Y había habido una quinta que tenían árboles de cerezas. Y en enero cosechábamos cerezas. Y entonces, detallaba, porque ese campamento tenía un regalamiento ya. Y había turnos para ser guardia y turnos para cocinar. En el turno para cocinar, que le tocó al francés, que también estaba yo, él preparó un postre que se hizo famoso, que era cerezas a l'eau de l'ac. que pretencioso que era. Bueno, era el otro. Ya que, porque uno toma gente conocida y famosa. El pulpo Milstein fue en los campamentos un personaje interesante. Él fue al segundo campamento que yo también asistía. y subió en Bahía Blanca, porque eran de Bahía. Eran de Bahía. Eran de Bahía. También llamado Pulpo de Bahía, por eso. El nombre completo era Pulpo de Bahía. Bueno, y subió con bombachas. Bombachas batarazas. Cualquier tipo de pantanones. Bombachas batarazas, sí. Batarazas, sí, sí. Y no, no digo que en ese momento porque no estaba limpio, que alguien podía haber dicho lo que le dijeron con el bife, pero no era alguien preparado para una excursión a Bariloche. Y a raíz de eso y de los equipos que teníamos, decidimos que íbamos a ir al refugio de Tronadores, al pico argentino. Vamos al pico argentino. Y iba el pulpo, iba el laser son crotímico, y Bercovich. Leisa es el amigo del alma del pulpo. Claro, sí. Bueno, y salimos, salimos, dormimos en Bariloche sobre las mesas del restaurante este que estaba en la calle principal, que nos daban las mesas para dormir. Borríamos el Gutiérrez, Mascardi y llegamos a Papalinda. también ahí tirados bajo unos árboles y al día siguiente alquilamos caballos y nos fuimos nomás, cruzando el mallín chileno. Dejamos los caballos y empezaba la nieve. Ahí tuvimos caballos, empezamos la parte de nieve. La verdad es que no estábamos equipados ni siquiera para ir seriamente por la nieve, porque casi, casi con alpargatas íbamos al acampamento. Se empezó a poner nublado, pero el entusiasmo nuestro superaba a una posible tormenta, superaba a posibles lluvias, teníamos que avanzar. Y le hicimos un alto para descansar calentar algunas cositas. Vemos venir un grupo de andinistas que bajaban precisamente el refugio. Estaba el dueño del refugio, prácticamente. Y Carlito, Carlito Schoen, 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 que estaba en el López, pero era una cosa parecida, también alemán. Y entonces nos miró, yo no digo con desprecio, pero con convicinación sí nos miró y nos dijo ¿dónde van? Vamos a al refugio. Entonces siguió mirando y después miró el horizonte y dijo ¿ven que viene tormenta? Sí, pues nosotros queremos llegar al refugio. Ajá, bueno, si ustedes van al refugio y viene la tormenta, yo no los voy a ir a buscar. y siguieron. Tuvimos que hacer un parlamento en medio de la nieve y ¿qué hacemos? ¿Seguimos o bajamos? Bajar realmente era una derrota total. El sueño nuestro era llegar al pico, llegar al refugio y después seguir, cualquier cosa. Y tuvimos que votar. El único voto para seguir fue de César Ministerio. Y bajó, aceptó las reglas de juego y el mayorismo aceptó, bajó con nosotros pero tardó un par de días en volver a la fluidez de relación que teníamos. Bueno, yo creo que es importante, además, no es solamente que nosotros, la gente en Buenos Aires, la clase media, los estudiantes, ignoramos, sabíamos de Bariloche pero era más difícil que era Europa más o menos. Cuando íbamos, en el mismo tren iban estudiantes católicos. Los primeros campamentos de estudiantes fueron de la acción católica en el Gutiérrez, que tenía un campamento. En el primer campamento había un campamento de boya católico en la misma Playa Bonita al lado. Claro, ellos organizaron campamentos y el universitario fue el primero de químico. Hay una cosa notable, nosotros salíamos y tocábamos el tiembro de una casa. Nos saludaban y nos hacían pasar y nos daban té, nos atendían. Pasaba un auto, paraban si queríamos que los llevara. Esto, después supe, a los 10 años cambió, dio la vuelta, la gente le escapaba a los campamenteros como a la peste. Realmente, este espíritu aventurero de esa época, y que éramos un grupo chico también, y tampoco había demasiada gente en Bariloche, pero era un interés de la población en colaborar con los que iban de campamento. Esto es así. Bueno, esto quiere decir para la historia, la verdad que no había una corriente de ir a campamento, sino que fue precisamente química que fueron los primeros campamentos laicos de estudiantes que se hicieron allá. Y que esto fue creciendo. El otro tema, la inclusión de mujeres en el campamento empezó con una y después empezó con muchos y hasta las madres aceptaron los dictámenes de las comisiones directivas de que el campamento era serio. Sí, me permití que diga una cosita. Una vez íbamos por el, no sé, caminando por la ruta por ahí con algún otro y nos para un auto, viene un auto bacán, un auto importante, nos para. ¿Quieren subir muchachos? Porque era así, ¿no? Bueno, dale, subimos. Entonces era un alemán, un alemán importante y el alemán dijo, ajá, así que ustedes están en el campamento, hay mujeres, ¿no? en el campamento. Sí, sí, hay mujeres, sí. Y a la noche, ¿qué pasa en ese campamento? A la noche, a la noche, a la noche, pasa nada, todo, cada uno duerme en su carpa. Ah, vamos, 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 desde el alemán, no quería sacar de mentira verdad, ¿no? y nunca, nunca nos llevó, nos dejó, como diciendo esto, de ser marica, qué sé yo, nos dejó ahí, se fue muy desilusionado, pobre hombre, se fue muy triste. Bueno, muchas gracias, Coco, vamos a salir. Yo me hice esa pregunta, por varias razones, que inclusive, algunos de mis amigos y compañeros de campamentos, de los varios campamentos en que fui, campamentos químicos, no lo sabe bien, posiblemente. Quiero, aclarar qué pasaba, después voy a pasar las láminas, pero primero quiero dar la idea que quiero decir esta noche. Mucha gente que fue a los campamentos químicos, varios, y recordarán a Horacio Solari, a Jorge Martí Corena, muchos de ustedes, después de hacer varios campamentos, se dedicaron a escalar montaña, porque les encontraron el gustito de llegar a una cumbre, de tener el esfuerzo de poder vencer de alguna manera algo natural que es una montaña. Como dijo algún gran montañista cuando le preguntaron ¿por qué sube montaña? Bueno, ¿por qué están ahí? Esa fue una contestación muy filosófica. Bueno, a mí me pasó al revés. Yo empecé haciendo montaña. Hice montaña durante cuatro años, cinco años, y un día dije que me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? Me falta algo más social, más grupal, más para completar mi vida, me falta no ser un individuo que va con un pequeño grupo, un amigo, dos amigos, cuatro, seis, a veces, a subir un cerro y volver de haber subido el cerro, o hacer una travesía, como hicimos, una travesía muy importante en lo que es el hielo continental. Voy a mostrar una foto después. Y por primera vez esa travesía se hizo en el año 59. Bueno, ¿por qué entonces fui a acampamento? Y eso es lo que quiero expresar esta noche. He escrito algunas ideas que son la base que me lleva a decir el por qué. Adelante, por favor, con la primera. ¿Por qué uno, una persona va de acampamento? Bueno, el hecho de acercarse a la naturaleza es muy importante. El deseo de una superación personal debe ser obstáculo de hacer algo porque justamente con la naturaleza siempre hay que estar venciendo algún obstáculo. Y el atractivo de una aventura, o sea, de salir de la rutina, de salir de la ciudad y hacer una aventura, algo interesante. Bueno, me pareció muy importante eso. ¿Por qué acampar en una zona de montaña? Esa fue la segunda pregunta. Ahí estoy en el pico argentino con un amigo. la atracción que se hace en los pasajes de montaña es la satisfacción de estar en su contacto. Solo estar cerca de una montaña todos ustedes la han tenido. Y el hecho de lograr una superación física, lograr vencer los obstáculos y desafíos que se presentan en las excursiones y en particular cuando se quiere llegar a la cumbre. Ahora, frente a esto, ¿por qué yo quise ir a un campamento químico? Que conocí del refilón cuando hicimos una excursión de montaña cerca de un campamento químico en la zona del Futalap, en la Boculubre en particular. Bueno, ¿qué tiene un campamento universitario? que me hizo, me dio, digamos, al cual yo doy mucha importancia. La experiencia grupal de convivencia, solidaridad y cooperación social en un ámbito de un parque nacional en zona de montaña. Una superación física para lograr vencer los obstáculos y desafíos que se presentaban en las excursiones. ¿Vio? Una superación física. La experiencia de compartir con un grupo humano con comportamiento heterogéneo. Un grupo humano nunca es uniforme. Siempre hay gente de distintas características, de distintos tipos de emocional, de distintos tipos de reacción frente a algo para vencer situaciones extremas. Frío, por supuesto, nieve en muchos casos. Caminar en la nieve o tener un contacto con nieve es importante. La lluvia es importante. Días enteros, una semana entera de lluvia en un campamento siempre ha sido una cosa difícil de llevar. Fuego. Nos tocó en un campamento químico, algunos de los que están aquí posiblemente ya estaban conmigo en esa ocasión que de pronto a la mañana descubrimos que un árbol se estaba quemando. A la hora se estaba quemando 10 metros cuadrados, 20 árboles unos alrededor de otros. Más tarde se seguía quemando y fuimos al guardaparque que estaba ahí cerca, estábamos en el Lago Verde y el guardaparque no estaba, la esposa del guardaparque nos dio pala, nos dio hacha, nos dio bolsos de lona, hicimos una cadena desde el lago hasta el fuego por un lado y dos, había dos hachas, me tocó a mí una de las hachas, a otro me tocó otra hacha, fuimos atrás del fuego, cortamos árboles, árboles gruesos, hachazos para poder hacer un cortafuego, atrás, logramos dominar de alguna forma el fuego pero no apagarlo y recién a las 5 de la tarde empezó a la mañana a las 9 a las 5 de la tarde vino el guardaparque con una bomba que estaba de recorrida vino, puso la bomba y pudo lograr apagar el fuego entonces entonces bueno negros de carbón todos nos fuimos a bañar nos cambiamos de ropa y fuimos a un fogón y empezamos a cantar y a comer y había pasado el peligro y a las 11 o 12 de la noche estábamos por irnos a dormir viene un grito se aprendió de nuevo y ahí otra vez con el guardaparque con la manguera y estuvimos casi toda la noche esperando a ver si se volvía a prender porque el fuego quedaba abajo en la raíz y volvía a subir y volvía a aparecer la llama eso fue una experiencia muy fuerte y la forma en que todos pudimos hacerlo fue muy importante otra vez en la zona misma zona pero del lado de estábamos cerca de de toro del polador toro y en una zona donde al lado de un arroyo que venía de la montaña tenía 50 metros de ancho el arroyo pero el arroyito era chico un arroyito pequeño al lado de esa pedregal de 50 metros de ancho que era su su lecho de pronto una gran tormenta al rato viene una agua a los 50 metros con un metro de alto una pared de agua que arrasa con todo lo que encuentra su y el campamento se inundó tuvimos que evacuar el campamento y irnos a la casa de toro a dormir en un galpón eso fue bravo también y hubo que vencer ese obstáculo otro que me contaron fue un campamento anterior yo tengo acá algunas fotos de eso y se las debo a Carlos Aveledo que quiso estar acá hoy con nosotros muchos de ustedes lo conocen y me dio alguna foto de lo que pasó en un campamento anterior cuando cambiaron de lugar y fueron justamente de la casa de toro también en el lago putalajen pero hacia un costado en una bahía y cuando armaron las carpas al segundo día esas carpas volaron todas por un ventarrón tremendo tan importante fue ese ventarrón que ellos tuvieron que desarmar se quedó una sola carpa parada y esa carpa cuando la armábamos era una de las viejas carpas de ejército que ustedes tuvieron de entrada y todavía vivieron todos los campamentos siguientes pero esa carpa se llamaba la heroica ¿por qué? porque era la única que resistió ese ventarrón Carlos me dijo que me pidió que destacara que ese lugar en el mapa de los alerces de parques nacionales a partir del año siguiente se llamó la la bahía del viento o sea le pusieron un nombre en función de lo que había pasado en el campamento aquí estos estos hechos fueron muy importantes y fueron muy importantes no solo por el hecho de tener una necesidad de ser fuertes frente a un fenómeno natural sino cómo se resolvió entre todos cómo se resolvió socialmente cómo se resolvió en otro tema importante el liderazgo o sea hubo una cierta capacitación de liderazgo dentro de los campamentos ya en la época nuestra el campamento en el campamento se elegían o se seleccionaban mejor dicho los que llamábamos jefes de grupo los jefes de grupo eran los que dirigían excursiones organizaban excursiones y eso fue muy importante porque personas que por ejemplo habían ido a tres campamentos recién en ese momento se los podía considerar un jefe de grupo cuando tenía una experiencia anterior yo personalmente tuve la suerte que justamente como venía del ámbito de la montaña me aceptaron como jefe de grupo el mismo primer año que fui o sea eso fue muy importante para mí y muy importante para mi formación personal inclusive el el aprendizaje de que da un campamento que dio un campamento en esta en esa época a partir de del campamento 10 11 posiblemente porque ya heredábamos de antes cuando yo fui al campamento 12 que se hizo en dos campamentos fue la única vez que se hicieron dos una en el Futalafken y yo fui ahí y la otra en Lago Herde ¿eh? ¿hay uno en Puelo? no después fue Puelo en el 12 en el 12 en el 12 fue Puelo y Verde Puelo y Verde así está tenés razón bueno el hecho que había una organización muy muy estricta con reglamentos yo tengo un libro de guardia que los voy a donar acá a la a la a la a la al grupo de historia de la la biblioteca en que la segunda página la primera la segunda página es el listado de los acampantes y después viene el reglamento del campamento escrito a máquina y pegado en esa hoja es una son cuadernos un poco más grandes que esto tapa negra clásico para llevar contaduría o cosas por el estilo donde cada página era un día y había una organización muy estricta en el sentido de que se sorteaba o se elegía de alguna forma los jefes de grupo elegían de alguna forma cómo distribuir las guardias cada día había dos personas por lo menos de guardia y esa guardia era obligatorio estar en campamento base no ir de excursión preparar la comida hacer limpieza del campamento este eh organizar la 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 despensa hacer todas las tareas de de la casa digamos de la de la casa grande que era el campamento base y todas las excursiones se organizaban de manera tal que siempre había dos personas en en la base y al resto iba de excursión la primera excursión por ejemplo era siempre de dos días para que inmediatamente se tuviera un dos personas se quedaban cuatro personas se tenían que quedar los primeros dos días pero al tercer día salían de excursión y los que venían de la excursión corta hacían su propia guardia y muy interesante en el libro de guardia justamente se escribía en el libro de guardia se escribían todos los hechos que habían ocurrido ese día el tipo de comida y un listado de cuánto había en la despensa para saber qué faltaba o qué se podía comer a los días siguientes porque se acababan ciertas ciertas cosas se acababan los fideos bueno había que comer el arroz o cosas por el estilo bueno la organización fue muy importante la otra cosa es la participación abierta porque inclusive eran campamentos universitarios pero varios de ellos varias de las personas que estaban en los campamentos no eran universitarios venían y estaban abiertos a que las personas pudieran participar del campamento y para eso había todo una forma de selección previa o sea para ir a un campamento por primera vez había que ir a alguna excursión o una o dos excursiones que se hacían en Buenos Aires en Sierra de la Ventana en Charcomús en dos veces por lo menos y eso era muy importante y eso fue lo que digamos que me dejó como experiencia el campamento también la necesidad de una organización y de una digamos visión de lo que se va a hacer y ordenar ordenar evidentemente el campamento también nos dio las alegrías de los fogones el hecho de cantar era muy importante por más que no fuéramos buenos cantantes y las relaciones con los pobladores y con otro grupo de acampanos bueno podemos pasar a alguna de las láminas siguientes ahí se ve y bueno esto no se ve bien lamentablemente pero es la zona con los lagos carajen verde y ahí está y la siguiente es adelante con la siguiente ahí está el mapa de parques nacionales donde se nota que se ha puesto cerro químico al cerro este mapa está basado en un mapa que hizo Horacio Solari en un campamento anterior que él fue el que hizo una descripción de esto que no existía hasta ese momento bueno ahí está nosca las carpas volando y los árboles con el gran viento foto de Carlos Abeledo y acá está en de negro en adelante de todos no me acuerdo el nombre Toro Rubén Toro que está digamos fue al campamento a ver qué había pasado con las carpas que habían volado fuera al campamento la vieja hostería de Braese y fueron a tomarte ahí creo que esto era uno de los lujos que cada tanto algunos grupos se daban esta era mi vida de montañista yo estuve ahí atrás del Cerro Torre y el Cerro Fitzroy en el hielo continental en la zona de Chile desde Chile me llevaba a la Argentina adelante y así viajábamos en el tren a Yacobachi y en la Trochita esos son ¿qué me dio al final el campamento? me dio lo mismo que me daba la montaña pero con una vida social mucho más rica con amigos con alegría con otro tipo de 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 vivencias y otro tipo de 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 vivencias que me hicieron crecer me hicieron formar como persona por eso yo lo siempre digo que para mí fue una escuela de vida muchas gracias bueno Susana bueno yo digamos vengo como en la segunda tanda de los campamentos en el ingreso a la facultad de 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 un compañero que estaba en el ingreso arrió a un montón de de gente de 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 sactas al campamento de farmacia y bueno a partir de ahí digamos la toda la experiencia de de la vida del campamento así como dijo Pablo me marcó para siempre porque nos marcó a muchos y de hecho estuvimos haciendo campamento con grupos de física de farmacia hasta el año 2007 2008 nos juntamos e hicimos campamento a la vieja usanza hicimos campamento con nuestros hijos o sea nos marcó un estilo de vida que ya no no podíamos cambiar cuando cuando empezamos a pensar en en escribir la historia de los campamentos a mí me movía el hecho de que de que no pasara una experiencia que me digamos por la que pasaron miles de estudiantes universitarios animados al principio con el campamento químico un poco por lo aventuro un poco por lo nuevo y y además por autoabastecerse ser capaz de organizarse en organizaciones que no eran sencillas porque uno tenía que pensar en Buenos Aires toda la logística y podía equivocarse más o menos porque después allá no había donde abastecer o sea y teníamos éramos muy chicos después de digamos cuando en los años 60 60 y pico se empieza a digamos a evolucionar a profundizar muchos aspectos de campamento bueno se genera FECUA que es la Federación de Campamentos Universitarios y digamos y se empieza a profundizar tanto las cosas técnicas la capacitación de los líderes toma digamos como un vuelo digamos mucho más mucho más grande y y a la vez también empieza una cosa de solidaridad e intercambio con los pobladores de la zona y también llevamos adelante cosas que tenían que ver con auxilio médico porque algunos campamentos llevan médico auxilio médico a los probadores llevarles medicamentos armamos alguna biblioteca también o sea empezó como otro otro camino dentro del movimiento del movimiento de campamento yo digamos yo voy a contar una anécdota en el primer campamento al sur al parque Lanín salimos un grupo de 13 la mayor éramos de exactas pero había también universitarios como dice Pablo era muy abierto salimos llevamos a Chile caminando en un lugar donde acampamos en la cosa de los carabineros en el fondo de los carabineros que además el pueblo nos hizo un asado fue toda una cosa después de ahí pasamos a Villarrica pasamos en Villarrica se nos juntaron dos chilenos que estaban en ese momento en la primer campaña de Allende del 64 después fuimos a Pucón y en Pucón se veía tanto que no podíamos armar entonces nos alojaron en una escuela donde gente chilena estaba de vacaciones porque vacacionaban y se alojaban en la escuela y ahí nos enseñaron canciones chilenas nuevas y ahí recogimos a tres chilenos más o sea ya éramos 18 y heterogéneos completamente bueno empezamos llegamos a Pucón de Pucón empezamos a marchar y después de creo que que fueron dos días de marcha llegamos al Arenal del Danín o sea estábamos completamente perdidos no teníamos agua solo teníamos una brújula empezamos esa noche hicimos guardia porque había huellas de pumas que se yo y al día siguiente había que arrancar de acuerdo a la brújula y darle bueno pasamos tres días perdidos el día de esa excursión tenía 17 años 17 años uno piensa ahora y no hubo ninguna pelea no pasamos teníamos un compañero que estaba todo empollado que se levantaba hacíamos vivaje en la roca en cualquier lado y decía despiértese contento que era un clásico programa de radio de Carlos Ginés que yo nos levantaba todos ahí bueno digamos tres días perdidos con poquitísima comida con poca agua me acuerdo que este que estaba apoyado llegamos a un lugar donde había un charco lleno de mosquitos y se tiró a tomar el agua a los mosquitos pero a mí digamos lo que después retrospectivamente me queda es como un grupo prácticamente de adolescentes algunos un poquito más pero andábamos todos por ahí no tuvimos ningún problema primó la solidaridad primó esta cosa de preservarnos mutuamente de cuidarnos de animarnos y eso fue lo que perduró para siempre en todas las experiencias de campamento y y me parece que en este momento en esa época era como otra época histórica de alguna forma era el contexto histórico daba más para ese tipo de experiencias pero entonces me parece que en este contexto donde digamos se alaba el individualismo el arreglate como puedas a mí que me importa el otro rescatar estas experiencias y hacer y ver digamos que los jóvenes que ahora están en la universidad puedan conocer esto y quizás con grandes esperanzas pensamos que alguna generación lo pueda repetir porque fue una experiencia de 25 años así que estas son las dos cosas rescatar esto y que quede en la memoria en la memoria de la experiencia universitaria y que bueno eso con la esperanza que quizás alguien lo repita eso es según según el primer año que fuimos a Pueblo me hice amigo de un poblador que vivía al fondo del lago arriba ni siquiera abajo abajo había un poblador importante Bamondes con una escuela con una serie de arriba vivía Don Águila digamos en una a 300 metros de altura sobre el nivel del lago en una casita con su familia con su gente y yo me hice amigo de ese poblador que después pasó por campamento etc al segundo año lo volví a visitar y íbamos de excursión a la plataforma que es la montaña que estaba ahí atrás pero nos tocó una lluvia muy fuerte tormenta etc y no había como salir de excursión nos quedamos a dormir en la casa de Bamondes abajo pero yo lo fui a visitar con un grupito de gente de campamento amigo de campamento y estuvimos ahí toda la tarde tomando mate y charlando la casa de él la cocina tenía un agujero arriba debajo del agujero estaba el fuego él cocinaba ellos cocinaban ahí o sea el humo salía el agujero que tenía arriba y ellos cocinaban en ese lugar como si fuera una chimenea tenía unos camastros que se veían en la pieza de al lado cubiertos de pieles de oveja ahí dormían y era gente muy simple pero muy abierta muy digamos tuvimos una buena relación con él de pronto después de estar dos o tres horas tomando mate le dice al hijo chicos traeme el satélite yo me quedé satélite va el chico se pone debajo de uno de esos camastros de cama y saca paquetito con un montón de instrumentos de elementos y una chapa en inglés esto pertenece al gobierno de Estados Unidos un globo de sonda que debe ser devuelto en cuanto usted lo encuentre se lo leí ah me dice está bien seguimos charlando qué sé yo el chico agarró el satélite y se lo llevó por la duda por la duda que se lo sacara él tenía un satélite en su casa una cosa que me rememoró la anécdota del alemán que contaste que te querían sacar digamos en uno de los en uno de los campamentos el guardaparque hay ¿cómo se llama el guardaparque el de la abuela Chemin Chemin también decía che pero cómo duermen las carpas todos juntos qué sé yo no sé qué y entonces decía sí dormimos todos juntos no pasa nada qué sé yo estamos jugando sangre de horchata estos campanos campantes nosotros habíamos preparado un conjunto de fotografías de los acampantes que están desaparecidos que había salido un tema y así que bueno si en estos nombres sí 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 esta es Susana Bianco Bianco él es Oscar Bugallo Oscar Bugallo Bugallo Graciela Conti esa flauta esa flauta que está tocando Ruli la tengo yo en el cajón de mi actitud esa no una parecida esa porque cuando cuando llegamos de vuelta a Buenos Aires veníamos como penetrados de que éramos como uno solo los cuatro era una cosa así y entonces yo le cambié yo tenía una una cosa que era no me acuerdo si era un fotómetro o algo de fotografía y se lo cambié a ella por la flauta y bueno digamos de recuerdo yo me llevé la flauta recuerdo la tengo en el cajón del escritorio de mi casa Marcelo Curra y Cogicara y este es Bernardo Lester de Derecho Menta Verdi Román Menta Verdi Antonio Antonio y Sestiches estos son los últimos y este es Marcos de Fatalito Con de Fatalito Con y Gásico Nicop hay Gásico Nicop también estuvo en los campamentos el químico el químico irradió a ingeniería fue la primera irradiación fuerte que era un campamento que se convertía muy fuerte después irradió a otros campamentos y el último digamos cuando ya todo estaba desapareciendo fue el de naturales pero el énfasis que yo quería hacer en base a lo que habló Susana y lo que habló Pablo el énfasis que no se dijo claramente es las técnicas se fueron acumulando técnicas extraordinarias muy precisas las cuales todavía son vigentes el día de hoy para el bienestar de la gente para el cuidado de la gente la salud de la gente iba desde el calzado hasta las mochilas que hacíamos las carpas que nos hacíamos nosotros mismos así que el químico en particular hizo un énfasis en la técnica muy grande y eso fue genial porque inclusive como se dijo acá se levantaron se triangularon cerros se hizo una gran cantidad de interés ese es un aspecto que quería destacar el otro aspecto muy importante del cual no se habló a pesar de que todos los que estamos acá lo sabemos es que en la década del 60 en particular fue una escuela de convivencia fue una escuela de convivencia extraordinaria porque así como había gente que venía con una motivación fundamentalmente de campamento y de excursión había muchos que además de eso tenían motivaciones sociopolíticas y políticas en particular en el químico y en algunos otros campamentos como el físico mucho más había esqueletos subyacentes políticos o sea la FEDE la Federación Juvenil Comunista era muy fuerte juventud radical tenía gente había independientes politizados vigentes pero eso no se traía a colación en campo por lo menos no en el químico en algunos otros un poco más estaba subyacente pero jamás se mezclaba y había una gran tolerancia con gente que venía de la democracia cristiana católicos o incluso alguna gente que no tenía ni idea inclusive en una época que son cosas que tampoco se dicen en una época en que era mala palabra realmente mala palabra para autorreconocerse como peronista teníamos gente peronista algunos de los cuales inclusive cosa notoria lo decían la mayoría después con los años vimos que algunos no lo decían o sea muchos de los que no se metían en nada ideológico en realidad eran peronistas pero lo admirable fue esa capacidad sociológica y el tercer aspecto que Pablo lo tocó de refilón y algo a Susana muy muy importante fue la cooptación para bien de otras tradiciones por ejemplo sigo hablando de los 60 cuando campamentos ya más perfeccionados la tradición de Sumerland de la conectividad judía la tradición alguna de los Boy Scouts y alguna de otras tradiciones católicas que no eran de Boy Scout las canciones de distintos orígenes y de distintas tradiciones que fueron extraordinariamente importantes porque crearon parece mentira pero a través de las canciones y de los fogones se mezclaban tradiciones y se mezclaban ideologías y se podía trabajar digamos y las ramas que se extendían de campamento a veces no se veían recién estábamos hablando con Amanda Togues del trabajo que se hizo en la isla Maciel ahí estuvimos un sector de campamento químico estábamos mezclado que era campamento químico y gente que tenía preocupaciones sociales y políticas cuando campamento químico fue a ayudar a los que sufrieron el terremoto en Chile que fuimos caminando fuimos hasta Valdivia caminando fue una larga travesía todo a lo largo de la cordillera hasta llegar a auxiliar a aquella gente que en realidad muchos no podíamos auxiliar pero teníamos algo valiosísimo teníamos falsos médicos por lo menos teníamos uno falso médico y en algunas otras ocasiones de ayuda como en las inundaciones que algunos de los que están acá se acordarán teníamos verdaderos médicos es decir que esa conciencia social y eso que se formó un campamento generó inclusive a veces no teníamos toda noción de todas las cosas que estaban pasando todas generadas por irradiación de campamento que supongo lo que les preocupa quizás a los historiadores todo irradiado de campamento y eso es algo yo creo muy importante que destacar inclusive digamos entre las irradiaciones hubo algunas que a mí me lamento que hayan sucedido pero se usó la tecnología e inclusive se usaron los elementos en la época en que germinó la guerrilla muchas de las técnicas muchas de las cosas físicas que hubo en nuestros ambientes terminaron en Tucumán o terminaron en el Delta terminaron en algunos lugares pero eso de alguna manera indirectamente reflejaba la alta calidad técnica que llegamos a tener quería comentar eso porque se comenta inclusive entre nosotros lo damos por sentado pero se comenta poco el aspecto social y el aspecto técnico de eso perdón por eso que yo digo mira volvemos a juntar compañeros de campamento hicimos campamento en 2004 en 2006 en 2007 en 2008 digamos la experiencia también nos daba un perfeccionamiento todavía de la técnica que habíamos aprendido entonces nos hacíamos unos baños espectaculares unas cosas que hubo prototipos en física pero digamos que era todo como que una cosa que nos movía creo además era el desafío constante de ver cómo adaptábamos las cosas de la naturaleza para estar mejor y digamos crear cosas crear cosas y a todos nos queda eso yo me fui de campamento sola hace dos años y me fui a la ley 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 y me fui y me armé y me abrió unos yeites y me abrió me beber me armé digamos soga con alfar para calabriar lo que sea esta cosa que a uno le queda del ingenio y de las ganas y el desafío no? ¿Qué es? la que ha quitado Gracias. Sistema de valores. Eso era lo que Pablo dice como una experiencia de vida, ¿no? Era como un sistema de valores comunes que teníamos todos. Y otra cosa que yo me estaba acordando recién es que yo fui en el año 56. Teníamos que lavar las ollitas con la arenita y que te destruían las manos. Uno o dos años después apareció un muchacho que se llamaba Marcos, que no sé cómo era el apellido, que era un químico, que trabajaba en una empresa que empezaron a sacar los detergentes. Entonces ahí fue el gran logro porque este muchacho consiguió, nos dio a nosotros para que probáramos cómo era esta historia de los detergentes en polvo. Y ahí apareció la gran cosa que en lugar de tener que lavar con la arenita, alguno de ustedes capaz que se acuerda, vos te debes de acordar, ¿no? Yo le llamaba Marcos, que tenía una hermana. Marcos Pistila, que era de La Plata. Bueno, entonces fue la gran ayuda para nosotros, ¿no? Era esto de lavar con el jabón especial con las aguas del lago. Pero yo coincido con vos que fue una experiencia de vida para toda la gente que yo conocí que hizo campamento, algo que fue un antes y un después en la vida de alguien. Ahora, lamentablemente, yo soy la hermana y estaba entusiasmarísima con las experiencias de ella y yo también quería ir. Y ustedes hasta el año 62 tenían límites de edad. Porque no me aceptaron. En el año 62 yo tenía 16 años y no me dejaron. Entonces... Yo fui en el año 52. Lo más interesante es saber si en casa lavaba con arena o con detergente. No, 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 no. Pero te digo, tuve que... Porque yo no quería renunciar a campamento. Entonces, como sola no me dejaban, la arrastré a ella y fuimos al de medicina. Ahí ella desertó de química y vino conmigo al de medicina porque ahí me aceptaron. Entonces yo, ofendidísima con los químicos. A pesar de eso, después seguí química. Pero estaba ofendidísima porque no me habían aceptado con 16 años. Nosotros no fuimos. Y me envían de medicina. A cualquier mujer. Nosotros aceptábamos cualquier mujer. Yo entré con 17 años. No, 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 no. Estaba justo. Faltaba más. Sí, perdón. ¿Quién le habrá sido? Yo voy a tomar el bebé de la trama. Basta que después se va de 30 kilos. A mí me parece que... La medida, después de 30 kilos o más. ...me parece importante la función del Centro de Estudiantes en Ciencias de esa clase. El Centro de Estudiantes de Ingeniería, que por otra parte era bastante petulante porque tenía mucha planta. Ni agua cayente para la planta. Y por otra parte, una cosa que me parece muy importante. De esa gente que aprendimos mucho de los primeros campamentos, yo vi en 1949, de curiosidad, porque ojalá supiera el apellido. Un estudiante de química, amigo de Tutti Guilherai, nos metió en el tren, la idea de que había un campamento de química con gente muy seria y muy buena. Tutti Guilherai. Mi soñal pedí que íbamos a una pensión y iban a alargarse a eso. Y yo tenía una gran curiosidad y fui. De ahí conocí a Beba Goldman, a César Winston, a mi... ¿cómo se llama este muchacho? Marcio Corina y conocí, sin saberlo, a Jorge Alberto. Y al lado, yo estaba en la antigüeniería y estaba en una choza... ¿Por qué digo esto? Porque esa gente del Centro de Estudiantes de Química, Alvis y López, Fortunato Dallón está acá, hicimos la parte de experiencia en el 1956. Habíamos tomado la universidad y decidimos, a pesar de la situación política que había, de pedir permiso a los de Química si podíamos ir a aquellos que estábamos, esta es una historia real y concreta de los estudiantes de Química, si podíamos ir a los que estábamos casados. Hicimos una reunión tan moralista y tan ridículos, tan ridículos que tuvimos que esperar la votación. A ver si nos permitían ir con una carpa a nosotros con cada uno. Allá fue Pepe Nés Pedregal con Marí Valera, un compañero de arquitectura. ¿Está en Vía de Gutiérrez? ¿Está en Vía de Gutiérrez, por favor? Y Marta Gavirón. Y Marta Gavirón. ¿Está en Vía de Gutiérrez? ¿Está en Vía de Gutiérrez? Mucho. Algunos de los que estaban en ese campamento habían estado presos, ¿no es cierto? Bueno, en otro momento, por algo se estudian fin. Y entonces, con una pelantería, nos dijeron que el pobre al Vía de Gutiérrez nos tuvo que venir a comunicar, que daban permiso, pero con buen comportamiento. Yo no creo que lo hallamos mucho, nosotros, nosotros no teníamos tan buen comportamiento. Y fuimos al Lago Verde con una gran investigación cartográfica, porque llegábamos a Esquerra y teníamos que llegar al señor Braese para que realmente nos aceptara. Lo cuento esto porque, al poco tiempo, nosotros, gracias a los campamentos de química, hicimos una cosa que voy a contar el término. La Universidad de Buenos Aires considera que hay un lugar muy importante en la zona de Pasado Bariloche de Villarroche. Que había una gran mansión, que había un interés de que la Universidad de Buenos Aires la tuviera a su tarde. Entonces, Rolando García y algunos más de Química, como siempre, están imperialistas, pensaban hacer, si ese lugar era correcto, un gran laboratorio, no sé para qué. Y los de filosofía dijimos, si hay algo, vamos a ponerlo como continuación de los campamentos, como un lugar y albergue de la Frente. Allá partimos, con una criatura de seis meses, Jorge y Amanda y la criatura. Llegamos a Villarroche, y nosotros, así como lo contamos, dijimos, venimos a ver una casa de este señor, que estaba allí, y dice, ¿Ustedes conocen o no? Y nos encontramos con la gran mansión, que actualmente es Inacayán. Entonces, llegamos, nos posicionamos Inacayán, hicimos un reportaje para después al rector. Ahí nos quedamos como quince días, viendo la gran mansión, revisando los papeles que había visto, que realmente eran pocos, y trajimos la decisión al rectorado de que a Rolando García y la gente en Ciencias Exactas, que estaban los compañeros, nada de laboratorios, nada de... hicimos un proyecto de albergue de la juventud para estudiantes, profesores, graduados, bla, 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 bla. Y ahí está, Inacayán. En la gran mansión dormíamos en el suelo, porque no había nada. No, pero ahí han dicho cosas al proyecto Monti, el que se hizo también. Por eso quiero contar que es una representación de tinta. Los campamentos que quedarán muy bien. Pero con la virtud es decir... ¿Una calle no era justicia? ¿Eh? ¿La habéis hecho justicia? ¿La habéis hecho justicia? ¡Justicia! 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 ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿Vos querías hablar de que tenía algo? No, ya sabés que le dijiste que... Bueno, que estamos en Tinovía, pero el campamento... ¡Los escucho! ...el campamento económico que estuvo... ...en el lago... ...en la gran playa francesa, haciendo campamento durante más de 10 años. Eh... ...el amor, bueno... Ese tiempo paraban en la... ...en la... ...en la... ...en la brita Chemi... ...paraban en... ...el químico. Justamente, eh... ...cuando... ...terminaban las quinceras, eh... ...hacían un partido fruto. una anécdota de patrimonio que está en la ménsula puesto y me acordé cuando subió el gobierno militar el que era el director de parques nacional nos prohibía ir en un campamento al sur si no llevábamos un matrimonio tenía que haber dentro del grupo de acampantes un matrimonio y Jorge Martí Corena y Elsa que se habían casado unos meses antes o casi sobre la fecha de fin de año decidieron volver al campamento que hacía unos años que no iban y participaron de un campamento químico para que nosotros pudiéramos ir al sur al lago Pueblo Jorge ¿pero qué militares eran? no sé no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no, me parece que es antes si no eran militares no, no 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 si ustedes se fijan las fechas año 47 48 es apenas tres años después de que termina la segunda guerra mundial y un poco después de que termina la guerra civil española a su vez en el campo estudiantil por lo menos en el que nos manejábamos nosotros había una permanencia de pensamiento de izquierda por lo tanto todas las canciones que venían de los partizanos italianos o de los republicanos españoles en alguna forma se incorporaban como una forma de lucha de los estudiantes esto fíjense que eran tres años no más es como si ahora estuviéramos hablando del año 2014 y así se arma el campamento de Química ¿qué pasa después? yo voy a corregir un poquito lo del francés en cuanto a que Alicia de Marval era la única ingeniera o la estudiante de ingeniería había ocho y recuerdo los nombres pero ¿qué pasa? nosotros los varones que éramos inmensa mayoría la posibilidad de relacionarse con mujeres era muy chiquitita si no eran las de Química eran las de Química eran todas con la nariz para arriba no nos daban pelota ni por nada las de Química se charlaba éramos todos reformistas y se fue transmitiendo digamos esta vinculación que permitió que como alguno lo ha dicho y en la mensura está algunas mamás de chicas pidieron que fuera gente seria a cuidarlo entonces a través de Ernesto Milstein ingeniero hermano de César nos llamó a los que estábamos cerca del anarquismo en aquella época que era Pedro Gal Sánchez Albornoz hijo del republicano importantísimo y filósofo Paco Durán Pololo Durán Ernesto Menéndez y yo y Mario Varela que se le permitió que durviera en la carpa porque como éramos cinco no iba a pasar nada por lo menos en aquella época no pasaba nada a partir de ahí se fue desarrollando a través también de de cómo se hacían las carpas las carpas se conseguían del ejército los paños de carpa inmensos palos vigas casi que había que llevar en el tren y nadie sabía hacer una bolsa de dormir salvo las mamás las abuelas y una familia que era la de Joy Iglesias que eran Joy y Sergio Iglesias cuya mamá y su tía sabían hacer bolsas de dormir y carpas a su vez se había generado casite que recién comenzaba a hacer los digamos las cosas para el turismo Jair pero bueno nosotros no copiábamos las mochilas de él y el último recuerdos hay muchísimos pero realmente lo que creo que hay que destacar es la cuestión un poco ideológica que nos fue bañando a todos y que resultó digamos en una mejor comprensión de una cantidad de situaciones por ejemplo encontrar un peronista en ingeniería era como encontrar una aguja encontrar una aguja en el pajar no había no existían o si existían no aparecían no sé qué pasaba en química pero el campamento y la discusión fueron permitiendo que se fuera trasvasando una idea menos prejuiciosa en aquella época que fue una época para nosotros brava fuimos en cana todo lo que quedó pero la revolución libertadora también nos encuentra con que nos damos cuenta de lo reaccionaria que era a través de que habíamos ido aprendiendo cosas entre otras por el campamento entonces la función del campamento llena de historias preciosas hay que encontrarle o está está en alguna forma en la ménsula está la raíz que viene y que tendríamos que tratar bueno ya no nosotros pero digamos los más jóvenes de que la muchachada joven ingrese en ese tipo de pensamientos una cosa que no te fue a partir de los campamentos que sucedía antes era una cantidad enorme judíos judíos italianos emigrados que tenían una gran experiencia en montaña y que empezaron a que tomaron entrar en el campamento químico y fue para ellos un ámbito casi natural en acuerdo de Giorgio Crema de Miranda la hermana estaba Sandra Sandra Maroni era un grupo digamos dentro del campamento en algún momento era un subgrupo es decir tenía sus propios códigos no llegaba a ser digamos todo lo contrario ellos aportaron muchísimo al campamento pero es decir tenían algunos códigos propios dentro de la estructura del campamento yo le quería contar algunas cosas de cómo se dio las cosas en el campamento del año 2018 seguimos haciendo el campamento el último sub que hicimos fue el 2017 tuvimos 17 personas y estuvimos en el Puyén y en el Puyo Pico o sea seguimos en el mismo grupo y seguimos trabajando somos aproximadamente unos 40 estamos contando prácticamente una vez por 10 y hacemos seguimos haciendo el sub no estamos muertos todavía vamos a cabañas porque el suelo se ha endurecido terriblemente la posibilidad ha hecho que la piedra esté madura el suelo tan maduro es todo no importa y la otra que le quería contar es algo que nos contó Susana Susana fue la responsable que yo empezara el campamento acá por el año al principio del año 2004 después que volvieron el sur de 2004 yo entré a farmacia no física pero a mediados de ese año decidimos que había que formar el campamento de física porque no había un campamento pendiente del SEMIN el centro de estudiantes de física y matemáticas y lo fundamos Susana fue una de las fundadoras con el jeque con Víctor de Hawking y yo pero Susana no fue el SEMIN el sur porque la superioridad la envió al campamento de farmacia para que no se perdiera el nombre del campamento de farmacia después física siguió formando otros campamentos primero fue FIFA así se llamaba física y farmacia después fue FIFI arquitectura física y filosofía y después bueno se formaron unas juntas de campamentos a partir de campamentos de física pero le digo que la idea del campamento no se acababa porque nos mueva en el hueso sigue y no a lo mejor no podemos subir a la nil de nuevo pero podemos ponernos abajo de la nil y tirar pero verlo en el barco lo tuvimos y ahí sigue tanto así que les digo que se puede seguir haciendo cosas que son propias de 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 pero algunas cosas sí pueden ser no está muy bueno escuchate lo que vos decís el campamento de física tenía un motor político fuerte mucho más fuerte ahí había lo que en otras partes quedaba reducida a lo que él comentó algún grupo particular que tenía códigos especiales que no se notaban de lo que era un grupo subyacente en el caso de física fue expresa fue expreso suavemente una proyección política muy muy fuerte además había mucho subyacente también esas fueron las canciones las canciones se las 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 cantaba las canciones de otros campamentos también yo todavía tengo canciones y el tema de la preocupación de la psicología de estos campamentos se ve bien claro porque física se rompía el ojo entonces se puede empezar ayer a pesar que las avanzadas fueron risas porque hicimos campamentos separados y las avanzadas que hemos siempre avanzado de los dos campamentos fuimos juntos y le dimos cuenta que no tenía nada que ver el químico aguantó 10 o 15 separaciones de febre sin ningún problema no pesado pero tienes este químico pero si no te queda lo que te queda es decir que si vas una historia un poco de los campamentos sería interesante juntar un poco el relevamiento de los pobladores de la zona porque muy interesante si cada uno va aportando es probable que se consiga rearmar una especie de mapa de pobladores te cuento una anécdota hay un poblador que estaba sobre el río cuelo no sé no sé si se acuerdan ustedes Cárdenas era uno de los que estaban en el río donde está subíamos el hielo azul frente al cuelo y bueno Cárdenas era el poblador que estaba digamos del otro lado que nos prestaba una vez caballos hace cuatro o cinco años yo en ocasión de que tuve que tenía un emprendimiento inmobiliario en la zona de Puyén tuve que entrevistarme con el intendente del hoyo sur del bolsón y me encontré que el intendente del hoyo era el hijo de aquel Cárdenas que había estado en el río en el río azul y en la zona del barrio tenía más un hermoso agradece y alquilar la hoja que nos alquilaba la bañera después ya estaba en la hoja ¿eh? Mermos tenía un hijo o un hermano en medio del bosque que lo único que no tuvo un día entero con tortas fritas y caras y caretas tenía una colección de caras y caretas y una mujer y bueno había un poblador sobre el río Esperanza Huarton que la nota es que Antonio Mecetich y otro grupo decidieron para cruzar el río subirse al bote y usar el bote y cuando cruzaron el río se les hundió el bote estaba cargado de tejuelas y se hundió el bote y apareció después este hombre Huarton queriendo recuperar nosotros estábamos parando en la playa esperando que viniera la lancha de parques a buscarnos estábamos con Antonio y dos grupos nos habíamos encontrado ahí donde el río estaba lleno de tejuelas de energía se fue todo y quiero hacer un breve comentario en el sentido que si estamos todos recordando la historia de los campamentos me parece oportuno resaltar la gestión que fue muy importante en el desarrollo de los campamentos que fue Simoneta Somino ella fue presidenta de la comisión de campamentos yo era participé en 1956 y 57 y Simoneta que trabajaba full time en esto armó toda la estructura que luego evolucionó y hizo que los campamentos se transformaran en lo que fue en esa época en esos años por lo menos en que yo tuve la suerte de participar gracias